Música Que el perraco era un miligno y otras partes del mundo Que el perraco de las cumbias en México Y el perraco de las cumbias en México Y otras partes del mundo Con sabor a Colombia En Ecuador México Puerto Rico Guatemala Y Cuba Vamos todos a la playa A mirar lindas chiquillas Las que con su modo vivi Sonido en Nancy Plus Sonido en Nancy Plus Sonido en Nancy Plus Siempre invitado Jamás y volado DJ Joyas de la Costa Nancy Plus Siempre invitado Jamás y volado A mirar lindas chiquillas en México Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Y esta es la música, y esta es la música que desistiré Música que te haga bailar, gozar con el mundo Los Berracos del Sabor 5 por ciento, Nancy Blues, de corazón Los Berracos del Sabor El viejo de su fría, la rara y perfecta Admirando Monokini, al instante seguro Admirando Monokini, al instante seguro Esta convence de la espiación, sonido en un ciclo Esta convence de la espiación, sonido en un ciclo ¡Suscríbete al canal!